Y para mí me estuve pidiendo este cover Siendo fue esto Hello señores, bienvenidas a un nuevo video Aquí en mi canal En el día de hoy me van a acompañar a hacer Un bowl de Temu Que me estuve pidiendo varias cositas Para mi bebé Y un bowl Ignoren mi desquicaje Porque yo estaba trabajando Mi amor, claro que sí Entonces vamos a abrir Este paquetito de algunas cositas Que me estuve pidiendo por Temu Y algunas cositas que me estuve pidiendo Por Shane Así que acompáñenme Me estuve buscando esta tijerista Voy a ponerla aquí mi amor Voy a bajar mi camarista un chingo Que yo creo que no puedo Te creo que tengo que darle la vuelta La primera cosita que me estuve pidiendo Fue esto Que es para poner mi tablet Aunque no me gustó la calidad en general Le pedí a mi bebé este abrigo En verdad En verdad la calidad No es que es mala Pero no es súper buena Pero Está bien Trae este gorrito Voy a sacar Voy a sacar También le estuve pidiendo A mi bebé Este otro abrigo Yo pensaba que la calidad Iba a ser mejor Pero Este no me gustó mucho Este sí Este me gustó La calidad es justo Como se veía en la foto No sé si lo pueden ver También le estuve pidiendo Este Viene con esto Este tampoco No me gusta mucho Ahí se ve Puede ver que es transparente Yo pensaba que iban a ser Como más Como es para el invierno Yo pensaba que iban a ser Como mejor Pero no importa Porque yo le pedí De otras marcas Por ahí viene otro Hull Para las cositas De mi bebé Excuse me Este conjunto Yo le voy a dejar Por ahí Las fotitas Viene con esto Esto está súper grande Para él Estas son unas Medias En verdad Las medias Sí me gustan Y le estuve pidiendo Este otro Viene con esto Que es como de Aquí Y para mí Me estuve pidiendo Este cover Para mi tablet Voy a buscar mi tablet Por aquí tengo Mi tablet Y a mi tablet Le estuve pidiendo Este cover A mí no me gusta El rosado En verdad No sé por qué Yo lo pedí rosado Se veía negro Soy túpido Vamos a ponérselo Esta es mi tablet Como pueden ver Es rosada Ahí está mi camarista Se ven Claro que se ven Este es el cover Me costó 20 dólares Yo creo que lo más caro En general Que yo compré Fue esto Pero me gusta Se ve así Y esta Y esta Mi tablet Ay Dios mío Te imaginan Que no le sirva Señores Sí le sirvió Mi amor Bella Me encanta Ay me gustó Mucho En verdad Como le quedó A mi tablet Y también Estuve pidiendo Me estuve pidiendo Estos protectores De pantalla Para mi tablet Se lo voy a poner Y lo voy a mostrar Chico Chico y lo último que me estuve pidiendo fue esto el empaque trae esto, trae el cargador, dos ganchos de eso que van aquí un peine y la máquina no sé en verdad si está cargada no, está descargada, hay que ponerla a cargar le voy a hacer un video probando esto qué madera oh y una máquina de cera que me estuve pidiendo por shame solo estoy haciendo un video para que lo vayan a ver claro que sí, amores claro que yes y yo sé que ustedes se estarán preguntando que por qué, ay, por qué ya tiene tantas ojeras señores, lo que pasó fue que ya volví a trabajar claro que sí, claro que yes ya no somos vagos entonces yo me duermo tarde y me tengo que levantar sobre temprano mi vida es muy difícil mi uniforme de trabajo, mi pantalón y el peluche de gimnasio, mi amor pero mira qué cuerpo miren el súper reguero que yo tengo ahí que ahora me toca quitar si te gustó este video suscríbete, comenta, activa tu campanita y nos vemos en un próximo video